Estamos aquí con Giovanni, pues bueno, emocionado, contento, entusiasmado de que se llegue a la hora para este gran evento, el reencuentro de banda El Recodo con Julio Preciado. Sí, estamos a unas horas, estamos a unas horas, de verdad, ahorita ya vamos allá al auditorio a hacer el Sonchef, para que todo suene de maravilla. Estamos muy contentos, ya se dio la cita, después de algunos añitos que ahí se anduvo por ahí, pues diciendo que sí se hacía, que no se hacía, y ya está, ya se hizo realidad, viejo. Hoy tenemos la primera fecha, ya hay una segunda fecha que es el 19 de mayo, y las que vienen, compa, las que vienen, de verdad, estamos muy contentos, hoy tenemos lleno total. Oye, en cuanto les dan esa noticia, vamos a hacer una gira con el señor Julio Preciado. Ustedes como vocalistas actuales, tú y tanto Ricky, ¿qué fue? Digo, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo me dijeron? Un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad para, tanto como para Ricky y para mí, que nacimos con la, crecimos con la música de Don Julio Preciado y la banda El Recodo, y sobre todo tenerlo de compañero, viejo, hoy voy a hacer mi sesión de voces, pues estamos bien contentos, bien nerviosos, y vamos a hacer algo bien padre, ya verás que sí. ¿Hay posibilidades de que puedan grabar algo, digo, para que pase a la historia de recuerdo? Pues Julio, Julio ya lo comentó, a lo mejor para la siguiente fecha, ya hay canción nueva, viejo, y a lo mejor la estrenamos ese día. Así que no se la pueden perder tampoco la segunda fecha, que es el 19 de mayo, mi compa. Oye, Giovanni, pues el mayor los éxitos, felicidades. Gracias, compita, muchas gracias, Dios los bendiga. Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma.